Vamos a pasar con nuestro compañero Samuel Guzmán, él está en directo con nosotros hoy desde el cruce de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Hace seguimiento a lo que ocurre en este toque de queda. Samuel, muy buenas noches. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, buenas noches. Tal como señalas, hoy recorrimos el Distrito Municipal de La Victoria y en estos momentos nos encontramos en el cruce de Sabana Perdida. Ahora, vean ustedes cuántas personas hay transitando a esta hora de la noche en este lugar, aquí donde está la estación, de donde sale la estación principal del teleférico. Miren cuántos vehículos a esta hora de la noche, señores. Vamos a intentar conversar, vamos a intentar conversar, una guagua del transporte público donde va ahí desplazándose. Miren de aquel lado la cantidad de vehículos. Parece un día rutinario, un día habitual, sin toque de queda y sin ningún tipo de medida adicional. Vamos a intentar conversar con los muchachos que están aquí, los motoconchistas, que hablaban con nosotros ahorita en vivo. Estamos en vivo para CDN. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les parece? Ya hoy estamos en el segundo día de la extensión del toque de queda. Algunas personas entienden que ya la medida está de más porque representa una carga para los que están trabajando en las calles. ¿Qué entienden ustedes? Si la enfermedad está, que sigue el toque de queda porque nos vamos a morir, está muriendo demasiada gente. Pero tú estás en la calle. Sí, no, pues estoy trabajando, jefe. La gente está trabajando. José, uno es lo que vive del concho. Y tienen que seguir llevando la comida a la casa, ¿no? Claro. Es un muchacho que mantenga. ¿Alguna petición al presidente Luis Abinader que se instale el domingo que viene? ¿Le pedirían a ustedes que termine con el toque de queda? ¿Le pedirían a Abinader que termine? Nosotros queremos un país mejor ahora, cuarentena 24 horas, ¿eh? Para que se arregle el país porque esta mierda así no está. ¿Le pedirían a Abinader eso? Claro. ¿Pero entonces ustedes no podrían trabajar aquí donde están ahora si tienen cuarentena 24 horas? Que nos ayude con la comida, que nos ayude con la comida cada quien, cada barrio, a los pobres. Que aquí hay muchos necesitados, que la gente no vea eso. Que nos ayude a nosotros, a los motoristas. ¿Están conscientes de que si Abinader pone el toque de queda 24 horas? Por ejemplo, a ustedes que están aquí ahora mismo en horario del toque de queda, lo van a quitar. Nos metaría a todo el mundo. No se puede poner 24 horas. No se puede, entonces. No, pues se puede poner... Uno no existe en la tarjeta, que no le dan nada. Eso es lo que nosotros decimos, que nos ayuden. Que nos ayuden. Que nosotros también... Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes, escuchaban ustedes las declaraciones, las declaraciones. Otro motoconchista por aquí quiere hablar con nosotros. Los motoconchistas, colegas, ponte la macarilla por favor, para que te protejas. Los motoconchistas, colegas tuyos, nos decían que sugerirían al presidente electo Luis Abinader que asuma el domingo próximo. Pues que extienda el toque de queda, pero que también envíe algunas ayudas para ustedes. Claro que sí, porque la mayoría de los motoristas nada más viven del concho. No tienen el suicidio del gobierno. Pero yo les planteaba a ellos, les explicaba, que si endurecen aún más el toque de queda, ustedes que ahora mismo, por ejemplo, están violando el toque de queda, no podrían estar aquí. Claro que no, claro que no. Pero nosotros exigimos que el toque de queda debería ser hasta las 5 de la tarde. Si alguna autoridad viene aquí en este momento y le pregunta por qué están ustedes aquí en la calle infringiendo el toque de queda, ¿qué le dirían? Usted sabe que estamos buscando el pan de cada día, que nosotros tenemos hijos, familia, y lo que pasa es que la situación está dura. No tenemos ayuda del gobierno, por eso es que estamos aquí a esta hora. ¿Nadie los está ayudando? Claro que no. Bueno, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes las declaraciones de estos motoconchistas. Un vehículo de concho. Hay gente que sigue buscando el sustento, buscando el sustento de su familia, según nos explican ellos. Ahí pueden ustedes ver cómo un transportista está pues esperando pasajeros para llevarlos a su destino. Esta es la carretera que conduce al distrito municipal de La Victoria. Estamos ahora mismo en el cruce de Sabana Perdida y ese es el ambiente. Así está la gente desde aquí y al igual que desde otros lugares que igualmente conversaron con nosotros allá en el distrito municipal de La Victoria más temprano sobre sus reacciones. Miren, 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 miren cómo se está montando la gente, los pasajeros, porque no hay gran cantidad de vehículos disponibles para transportar a esta hora, producto del toque de queda. Y fíjense cómo tan pronto aparece un automóvil para trasladarlos, pues es abarrotado, llenado en segundos por pasajeros que no tienen cómo desplazarse hacia su destino. Si echamos un vistazo por última vez a la avenida, a esta charla es de gol, fíjense cómo se vuelve de nuevo a reflejar una cantidad considerable de vehículos a detenerse aquí en la intersección del semáforo. Y pues ven ustedes cuál es el ambiente. Miren, miren, miren un vehículo aquí de transporte. Buenas noches, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Por qué hay negligencia de la autoridad? Eso es lo que tienen que decir. ¿Por qué hay negligencia? ¿En qué sentido? Claro, porque sí, porque no hay ni un AME en la calle. Tenemos tres horas que salimos de Zona Franca, a las cinco y media a trabajar. Y miren dónde estamos. ¿Y qué Zona Franca? ¿De qué Zona Franca? San Isidro. No, Zona Franca, San Isidro. Sí, nos salimos a las cinco y miren a la hora que venimos. Escuchaban ustedes las quejas de los pasajeros de este vehículo que viene desplazándose, según cuentan los ciudadanos que van a bordo, desde la Zona Franca de San Isidro y tres horas después, según el testimonio de ellos, es cuando pudieron llegar a esta intercesión del cruce de Sabana Perdida, lo cual le indican ellos que han infringido el toque de queda debido al congestionamiento del tránsito vehicular. De momento, ese es el panorama en el segundo día de la extensión por 25 días del toque de queda que dispuso el presidente Medina para seguir combatiendo la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional. Yo regreso al set de noticias.